¡Suscríbete al canal! Este juego me aburre. ¿Por qué no jugamos a otra cosa? ¿A qué te gustaría jugar? Lord Brancaster tiene un billar. Deberías comprar uno. Adoro el billar. Las mesas de billar son muy caras. No puedo permitírmelo. ¿Esa persona quiere hablar contigo? ¿Sucede algo? ¿Puedo hablar con usted? Me descarto. ¿De qué se trata? Esta mañana he recibido una carta. Quiero pedirle permiso para ausentarme. ¿Por qué? Para ir a ver a una anciana enferma. ¿A qué anciana? A la señora Reed. Es mi tía. Creí que no tenía parientes. Ninguno que me reconozca, señor. La señora Reed se deshizo de mí cuando era niña. ¿Entonces por qué tiene que ir a verla? Se está muriendo. No puedo ignorar su último deseo. Diga lo que diga, no la convenceré. No, señor. Pero volveré a Thorfield. Así que debemos despedirnos. Sí, señor. ¿Y cómo ha de despedirse uno? Enséñeme, no sé cómo hacerlo. Se suele decir adiós. U otra forma que prefiera. Adiós, señorita Reed. Por el momento. ¿Está bien así? Sí, señor. Nos damos la mano. Recuerde su promesa. Gracias. 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 Gracias.